Buenos días, estamos con Jorge Machado, él es director general de Ver Bien para Aprender Mejor. Él está aquí en el simposium que se está haciendo por el Día Mundial de la Salud Visual y nos va a comentar un poco sobre qué le pareció el simposium. Pues bien, muy bien, muchas gracias, gracias por la oportunidad de platicar con ustedes y pues sin duda me parece algo muy importante, muy importante que se tome conciencia en que hay, no solo en el mundo, en México, miles y miles de personas que hoy son ciegas y que lo podríamos haber evitado y entonces por ende hay miles y miles de personas que están en camino a ser ciegos y que sin duda tenemos que tomar acción para prevenirlo, cada quien el ramo que le corresponda, algo de lo que rescato de las pláticas de hoy es que sí es una vergüenza que siendo algo prevenible, que siendo algo que la tecnología lo permite, que la ciencia lo permite, siga sucediendo y entonces yo sí creo que tenemos todos que tomar conciencia y tomar la voz también para hacer mucho más claro este mensaje y que le llegue a la mayor cantidad de gente posible. Perfecto. Hemos visto aquí en el simposium que los niños es la sociedad más afectada, entonces cuéntanos un poco, ¿qué está haciendo Ver Bien para Aprender Mejor? ¿Cómo va a tratar a los niños? Porque bueno, ellos tienen una expectativa de vida entre 70 y 80 años y es preocupante que se queden con problemas visuales. Exacto. Cuéntanos un poco de esto. Pues mira, los errores refractivos en particular, que es lo que nosotros hacemos, corresponde a cerca del 40% o más del 40% de la ceguera que es evitable y en ese sentido nosotros a lo que nos dedicamos es a brindar la primera atención optométrica y a donarle el primer par de anteojos a los niños de escuelas públicas primarias en todo el país. Yo creo que es por demás decir que un niño que no ve bien el pizarrón es un niño al que le va a costar más trabajo su educación y que eventualmente va a dejar la educación. Bueno, hasta ahí es en donde nosotros nos enfocamos, muy dirigido a la educación y que estos niños que ya están en la escuela, pues realmente terminen la escuela y obviamente verán modificada su forma de vida, pero también verán modificada su salud visual desde los primeros años y con un buen seguimiento, pues seguramente podrán tener esta expectativa de vida como tú lo mencionabas. Es exactamente lo que hacemos, es donar anteojos a niños, donar la consulta optométrica primero el 95% de los niños a los que revisamos en el país nunca había tenido un examen de la vista entonces ahí está la principal aportación que nosotros creemos que estamos haciendo en términos de salud visual y después obviamente a los niños que encontramos que tienen este error refractivo que se puede corregir con unos lentes, pues entregarles sus primeros lentes. También contaban un poco sobre que sería bueno que en todas las escuelas públicas se implementara un programa para que los niños antes de entrar a la escuela tuvieran un examen visual ¿Qué piensa de eso? ¿Es necesario esa iniciativa? Sí, yo creo que se está trabajando en el país en ese sentido nosotros tenemos un convenio firmado con la Secretaría de Gobernación quienes confiaron en nosotros, en lo que estábamos haciendo en esta experiencia de más de 15 años entregando lentes a niños en escuelas públicas para que cuando menos a lo largo de este sexenio y obviamente la idea es que esto perdure todos los niños de escuelas públicas primarias del país reciban esta primera atención y reciban su primer par de anteojos entonces yo sí creo que el país se está moviendo hacia allá se está moviendo a que todos los niños que entren a la escuela sean revisados obviamente tenemos que seguir trabajando en logística, en financiamiento en capacidad operativa para poderlo lograr pero estoy confiado y convencido de que lo vamos a lograr en unos cuantos años que todos los niños de primaria hayan recibido su primer examen y su primeros lentes ¿Algo más que quiere agregar a esta entrevista? Pues muchas gracias, gracias otra vez por el espacio y invitar a todo el medio oftalmológico, oftométrico a que se acerquen a nosotros queremos seguir aprendiendo, queremos mejorar lo que estamos haciendo queremos conocer lo que se está haciendo en otras partes del país y sin duda solos no podemos y solos nadie puede creemos que lo importante es hacer alianzas unirnos para trabajar en ese sentido y en este camino es en el que creo que nos debemos encontrar todos Ok, muchas gracias doctor Gracias Gracias